La atracción sexual es una fuerza poderosa, guiada por un lenguaje sutil de gestos, miradas y movimientos que, a menudo, comunican más que las palabras. Este vídeo se adentra en las dinámicas de la atracción física, revelando cómo interpretar las señales de interés sexual para entender mejor la conexión profunda que puede existir entre dos personas. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. La mirada de deseo, interpretando las señales visuales de atracción. Una mirada intensa y sostenida es una de las señales más claras de atracción sexual. Cuando alguien te mira de esta manera, a menudo acompañado de pupilas dilatadas, es una señal de interés profundo y deseo. Proximidad intencional, cuando el espacio personal se reduce. La disminución del espacio personal, buscando estar físicamente más cerca, indica un deseo de intimidad. Si ella reduce la distancia entre ambos de manera consistente, es una señal de que se siente atraída y cómoda contigo. Toques casuales que dicen mucho, el lenguaje del contacto físico. Los toques casuales y aparentemente inocentes pueden ser indicativos de un interés más profundo. Un roce en el brazo, un toque suave en la espalda o cualquier contacto físico espontáneo pueden ser señales de atracción. Sonrisas cómplices, el juego seductor de la risa compartida. Una sonrisa genuina, especialmente cuando es compartida en el contexto de una conversación íntima o una broma privada, es una poderosa señal de conexión y atracción sexual. Lenguaje corporal abierto, señales de disponibilidad y deseo. Un lenguaje corporal abierto y relajado, como no cruzar los brazos y mantener una postura receptiva, indica disponibilidad y deseo. Estas señales sugieren que ella está cómoda en tu presencia y abierta a una mayor intimidad. Conversaciones cargadas, el subtexto en el diálogo. Las conversaciones que incluyen temas cargados de subtexto sexual o que sugieren intimidad pueden ser una forma de explorar la química sexual y el interés mutuo sin cruzar límites explícitos. La imitación inconsciente, reflejo de interés y conexión. La imitación inconsciente de tus gestos o posturas, conocida como efecto de espejo, puede indicar afinidad y atracción. Este reflejo natural sugiere sintonía y un deseo de conexión. Cambios en la voz, tonalidades que seduce. Las variaciones en el tono de voz, especialmente un tono más bajo y suave al hablar contigo, pueden ser un intento inconsciente de sonar más seductor y atractivo. Miradas prolongadas y profundas, ventanas al interés sexual. Las miradas que se sostienen más de lo socialmente habitual, especialmente cuando están cargadas de emoción, son ventanas claras al deseo y la atracción sexual. Gestos de aseo personal, señales de preparación para el otro. Los gestos de aseo en tu presencia, como arreglarse el cabello o la ropa, pueden ser una forma inconsciente de presentarse de la mejor manera posible, sugiriendo un interés en agradarte. La risa fácil y frecuente, indicador de comodidad y atracción. Reírse fácilmente y con frecuencia durante tus conversaciones, especialmente en momentos que no son particularmente hilarantes, es un signo de comodidad y posible interés sexual. La excusa para encuentros casuales, buscando la cercanía de forma intencionada. Buscar excusas para encuentros casuales o accidentales, puede ser una estrategia para pasar más tiempo contigo, indicando un deseo de explorar la conexión que existe entre ambos. Entender estas señales puede proporcionar una comprensión más profunda de las dinámicas de atracción sexual. Sin embargo, es crucial recordar que el consentimiento y el respeto mutuo son fundamentales en todas las interacciones. Interpretar estas señales dentro del contexto de una comunicación abierta y honesta asegurará que ambos estén cómodos y alineados con el avance de la relación. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. La química sexual, ese impulso magnético e indescriptible que atrae a dos personas, es una fuerza poderosa en el juego del amor y la seducción. No se trata simplemente de una atracción física superficial, sino de una conexión profunda que resuena en el plano emocional y físico. Reconocer esta química no siempre es sencillo, ya que se manifiesta a través de señales sutiles y comportamientos inconscientes. Este vídeo se adentra en el arte de identificar la química sexual, ofreciendo a los hombres una guía clara para descifrar las señales que indican un interés mutuo y una atracción palpable. La intensidad de la mirada, cuando los ojos no mienten. Una mirada sostenida y cargada de intensidad es a menudo la primera señal de química sexual. Los ojos pueden comunicar deseo y atracción de una manera que las palabras no pueden. Cuando tus miradas se encuentran y se sostienen, creando un momento de conexión profunda, es una clara señal de que la atracción es mutua. Risitas y coqueteo, el juego previo del lenguaje. El coqueteo verbal, salpicado de risas y bromas ligeras, es una forma de juego previo que indica interés sexual. Este tipo de interacción crea una atmósfera ligera y juguetona, permitiendo que ambos se sientan cómodos para explorar la conexión que se está desarrollando. Toques sutiles pero significativos, desde la rodilla hasta el brazo. Los toques casuales, aunque sutiles, son significativos en el lenguaje de la química sexual. Un roce accidental de la rodilla bajo la mesa o un toque ligero en el brazo durante una conversación son gestos que pueden indicar una atracción creciente y un deseo de mayor cercanía física. Compartir espacios reducidos, buscando la proximidad física. Cuando hay una fuerte química sexual, ambos buscarán instintivamente compartir espacios más reducidos, reduciendo la distancia física entre ustedes. Esto puede manifestarse en sentarse más cerca el uno del otro en un sofá o buscar rincones más íntimos en una reunión social. La orientación del cuerpo, inclinándose hacia la fuente de atracción. La orientación del cuerpo es otro indicador clave de interés sexual. Inclinarse hacia la otra persona, incluso de manera sutil, demuestra una atracción y un deseo de estar más cerca. Es una señal inconsciente de que estás completamente enfocado en la otra persona. Reacciones fisiológicas, el latido acelerado del corazón. Las reacciones fisiológicas como un latido cardíaco acelerado, el rubor de las mejillas o incluso un ligero nerviosismo pueden ser indicadores de química sexual. Estas reacciones involuntarias son señales claras de la atracción emocional y física que estás experimentando. Flirteo digital, mensajes con doble sentido. En la era digital, el flirteo a menudo se extiende al ámbito online. Los mensajes que contienen dobles sentidos o insinuaciones sugieren un juego de seducción que trasciende el contacto físico, manteniendo viva la chispa de la atracción incluso a distancia. Búsqueda de privacidad, creando oportunidades para la intimidad. Buscar momentos de privacidad es una señal de que ambos desean explorar la conexión en un nivel más íntimo. Esto puede ser tan simple como caminar juntos a un lugar apartado o buscar momentos a solas durante eventos sociales. Compartir gustos y desagrados, estableciendo terreno común. Encontrar y discutir gustos y desagrados comunes puede ser una forma de establecer una conexión emocional, lo que a su vez puede aumentar la atracción física. Estas conversaciones crean un terreno común y profundizan la sensación de compatibilidad. Juego de piernas, el baile sutil bajo la mesa. El juego sutil de piernas bajo la mesa, donde los roces casuales se vuelven una forma de comunicación, es una señal clásica de flirteo y atracción. Este tipo de contacto físico discreto pero intencional indica un deseo de conectar en un nivel más profundo. El arte de compartir bebidas y alimentos, gestos de intimidad. Ofrecer una bebida o compartir un alimento puede ser un acto cargado de significado en el contexto de la seducción. Estos gestos de intimidad sugieren un deseo de cuidar y nutrir la conexión que se está desarrollando. Atención plena, cuando el mundo exterior desaparece. Una señal indiscutible de química sexual es cuando el mundo exterior parece desvanecerse, dejando solo la intensa conexión entre ambos. Esta atención plena mutua, donde nada más importa más que el momento presente compartido, es un claro indicador de una atracción magnética. Reconocer la química sexual implica sintonizar con una serie de señales sutiles, tanto físicas como emocionales. Estas señales, cuando se interpretan correctamente, pueden guiar hacia una conexión más profunda y significativa. Sin embargo, es crucial proceder con respeto y consentimiento, asegurando que ambos estén en la misma página. Al fin y al cabo, la seducción más irresistible es aquella que respeta la integridad y la voluntad de la otra persona, creando una experiencia de mutuo disfrute y conexión profunda. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Señales reveladoras, descifrando el lenguaje secreto del deseo sexual. El arte de interpretar las señales de deseo sexual es una habilidad refinada que puede mejorar significativamente las interacciones románticas y la conexión íntima. Este conocimiento no solo enriquece la comprensión de la dinámica interpersonal sino que también promueve una comunicación más efectiva y empática. A continuación, exploramos las señales más reveladoras que indican interés romántico y atracción física, proporcionando una guía para interpretar el lenguaje corporal y los gestos sutiles en el contexto del deseo sexual. Dilatación pupilar, los ojos como espejo del alma y del deseo. La dilatación de las pupilas es una respuesta involuntaria que puede indicar interés y deseo. En ambientes con luz adecuada, una dilatación notable cuando alguien te mira podría ser una señal de atracción. Ejemplo práctico, durante una conversación en un ambiente con iluminación suave, observa sus ojos. Si notas que sus pupilas se dilatan mientras te mira, podría ser una señal de que lo que ve le agrada o excita. El roce es accidental cuando el contacto físico es intencional. Los toques accidentales pueden ser una forma de probar las aguas del deseo. Un roce aparentemente casual puede tener intenciones más profundas, buscando crear una conexión física. Ejemplo práctico, si durante una reunión social ella roza tu brazo al pasar o por accidentalmente, toca tu mano al alcanzar algo, presta atención a la frecuencia y el contexto de estos contactos, ya que podrían indicar interés. La inclinación del cuerpo, gravitando hacia la atracción. La inclinación del cuerpo hacia ti durante una conversación es una señal clara de interés. Este gesto indica que la persona está completamente enfocada en ti y desea acortar la distancia física. Ejemplo práctico, en una cena, si ella se inclina sobre la mesa acercándose a ti más de lo necesario, es probable que esté expresando un interés más allá de la conversación. Susurros y confidencias, la intimidad del compartir al oído. Compartir palabras en un tono bajo o susurrar puede crear un momento íntimo, incluso en un entorno público. Este acto puede ser una invitación sutil a un espacio más personal y confidencial. Ejemplo práctico, si en un bar ruidoso se inclina para susurrarte algo al oído, más allá de la necesidad de hacerse oír, busca el contacto cercano y la intimidad compartida de ese momento. El juego de quitarse y ponerse objetos, anillos, pulseras y más. Jugar con accesorios, especialmente aquellos cerca de zonas erógenas como los dedos o las muñecas, puede ser un acto cargado de connotaciones sexuales. Este gesto puede indicar nerviosismo o el deseo de llamar la atención sobre sus manos o muñecas. Ejemplo práctico, si mientras conversan ella empieza a jugar con un anillo o se ajusta repetidamente las pulseras, observa si estos gestos parecen destinados a captar tu atención hacia sus manos. La magia de la música, bailando al ritmo del flirteo. El baile es una forma de comunicación que trasciende las palabras, permitiendo expresar deseos y emociones a través del movimiento. La forma en que alguien baila contigo puede revelar mucho sobre su interés y atracción. Ejemplo práctico, en una fiesta, si ella elige bailar contigo canciones lentas o con ritmos sensuales, presta atención a la proximidad y al contacto físico, ya que el baile puede convertirse en una forma de flirteo. Mordiéndose o humedeciéndose los labios, señales de anticipación. Morderse o humedecerse los labios puede ser una señal de nerviosismo o anticipación. Este gesto, especialmente cuando se hace de manera subconsciente, puede indicar un deseo latente. Ejemplo práctico, en un momento de pausa en la conversación, si ella se muerde suavemente el labio inferior o pasa la lengua por sus labios, puede ser un indicio de pensamientos o deseos que van más allá de lo platónico. El poder de los elogios, adulación con subtexto sexual. Los elogios que tienen un subtexto sexual, sin ser explícitos o irrespetuosos, pueden indicar interés romántico. La forma y el contexto en que se dan estos elogios pueden revelar intenciones ocultas. Ejemplo práctico, si ella te elogia diciendo algo como, te ves especialmente bien esta noche, de una manera que insinúa más que una simple observación, podría estar expresando atracción. La selección del asiento, elegir un lugar con significado. La elección de donde sentarse, especialmente si es un lugar que permite una proximidad cercana a un contacto visual constante, puede ser una señal de deseo de intimidad. Ejemplo práctico, en una cafetería, si ella elige sentarse al lado tuyo en lugar de frente a ti, permitiendo que sus piernas o brazos estén ocasionalmente en contacto, puede estar buscando una conexión más cercana. La excitación velada en la conversación, temas con carga erótica. Introducir temas con carga erótica de manera sutil en la conversación puede ser una forma de explorar la química sexual sin cruzar límites de respeto. Ejemplo práctico, si en el transcurso de una charla casual, ella introduce un tema ligeramente sugestivo o comparte una anécdota con subtextos eróticos, observa su lenguaje corporal y reacciones para interpretar sus intenciones. Juegos de pies, entrelazando los dedos bajo la mesa. El juego sutil de pies debajo de la mesa, especialmente si es persistente o acompañado de una mirada cómplice, puede ser una forma de flirteo y expresión de deseo. Ejemplo práctico, durante una cena, si sientes que su pie busca el tuyo debajo de la mesa y juega suavemente con tus tobillos o pies, es probable que esté enviando señales de atracción. Citas nocturnas, escogiendo el ambiente para la seducción. La elección del ambiente, especialmente para encuentros nocturnos, puede establecer el tono para una experiencia más íntima y romántica. La intimidad del entorno nocturno puede fomentar una conexión más profunda. Ejemplo práctico, si ella sugiere una caminata nocturna por la playa o una cena en un restaurante con iluminación tenue y ambiente íntimo, está creando conscientemente un escenario propicio para el romance. Descifrar el lenguaje secreto del deseo sexual requiere una observación atenta y una interpretación sensible de las señales. Estas señales, cuando se leen correctamente y se responden con respeto y empatía, pueden enriquecer la dinámica romántica y fortalecer la conexión íntima. Recuerda, la base de cualquier interacción debe ser siempre el consentimiento mutuo y el respeto por los límites y deseos del otro. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. El idioma del deseo, interpreta las señales de atracción sexual. La seducción es un arte sutil, un baile de señales y gestos que, a menudo, hablan más fuerte que las palabras. En el complejo mundo de la atracción sexual, entender el lenguaje no verbal puede ser la clave para descifrar los deseos ocultos y las intenciones de una persona. Este vídeo está diseñado para equipar a los hombres con un conocimiento profundo de las señales de deseo sexual, ofreciendo una mirada detallada a los indicadores no verbales y las sutilezas que sugieren una fuerte química y atracción mutua. El ajuste de la ropa, gestos inconscientes de preparación. A menudo, sin darse cuenta, una persona puede ajustarse la ropa como un acto inconsciente de preparación ante alguien que le atrae. Este gesto puede ser tan sutil como alisar la camisa o ajustar el cuello, indicando un deseo de verse bien para la otra persona. Presta atención a estos detalles, pues pueden ser una ventana abierta a sus sentimientos internos. El acercamiento discreto, minimizando la distancia física. La proximidad es una poderosa señal de atracción. Reducir la distancia física de manera sutil y no invasiva puede ser una clara indicación de interés. Observa si busca excusas para acercarse, como inclinarse para compartir un secreto o elegir un asiento cercano al tuyo en un grupo. La reciprocidad en el flirteo, el efecto espejo en la seducción. La imitación de gestos, posturas o expresiones faciales, conocida como efecto espejo, es una señal inconsciente de sintonía y atracción. Si notas que replica tus acciones, como tomar un sorbo de bebida al mismo tiempo que tú, puede ser una señal de interés mutuo. Sonrojarse, el rubor como indicador de emoción. El sonrojo es una reacción física difícil de controlar y puede ser un indicador claro de emociones intensas. Si observas un rubor en sus mejillas durante una conversación o un cumplido, es probable que esté experimentando un fuerte sentimiento de atracción o timidez. La elección de palabras, frases con carga sensual. La comunicación verbal también juega un papel crucial en la seducción. Presta atención a las frases que tienen una carga sensual o íntima, especialmente si se utilizan de manera casual o juguetona, ya que pueden ser un intento de explorar la química entre ambos. El encuentro de las miradas, sosteniendo la vista sin palabras. El contacto visual prolongado es una de las señales más potentes de interés. Una mirada sostenida puede comunicar deseo y crear una conexión íntima, incluso en silencio. Si captura su mirada en múltiples ocasiones, es probable que haya una atracción significativa. La exhibición inconsciente, posturas que muestran vulnerabilidad. Las posturas que exponen partes vulnerables del cuerpo, como el cuello o las muñecas, pueden ser un signo inconsciente de apertura y confianza. Observa si adopta posturas que exponen estas áreas, ya que puede ser una invitación a acercarte más. La risita nerviosa, la inseguridad como señal de interés. Una risa nerviosa o una sonrisa tímida pueden ser indicadores de interés. Este tipo de comportamiento sugiere que la persona se siente vulnerable pero cómoda en tu presencia, lo cual es una señal positiva en el juego de la seducción. Jugando con el cabello, un clásico gesto de coqueteo. Jugar con el cabello es un gesto de coqueteo bien conocido y a menudo se realiza de manera inconsciente. Si observas que se toca o juega con su cabello mientras habla contigo, puede ser una señal de que está tratando de llamar tu atención. La propuesta de actividades conjuntas, buscando excusas para el encuentro. Sugerir actividades para hacer juntos puede ser una forma de buscar más oportunidades para estar cerca. Presta atención a las propuestas de encuentros futuros, ya que esto indica un deseo de fortalecer la conexión. El lenguaje corporal dominante, exhibiendo confianza y atracción. Una postura abierta y dominante puede ser una señal de confianza y atracción. La expansión física, como mantener los brazos abiertos o tomar espacio, sugiere un deseo de impresionar y atraer la atención hacia sí mismo. Señales de texto, uso de emojis y mensajes sugestivos. En la era digital, la comunicación a través de textos también ofrece pistas sobre la atracción. El uso frecuente de emojis con connotaciones sexuales o mensajes sugestivos puede indicar un interés en explorar una conexión más íntima. Entender el idioma del deseo es un arte que requiere observación, sensibilidad y, sobre todo, respeto por los límites y señales de la otra persona. Al prestar atención a estas señales no verbales y sutilezas, puedes navegar el complejo mundo de la atracción sexual con mayor confianza y consciencia, creando conexiones más significativas y satisfactorias.